Como un canto melodioso Mi orden y así, mi igual Suena en mi alma el nombre de Jesús Nombre redentor y sin rival Cristo nombre sin igual Mi te fluyeu raudal Mi patada cada cual Que en ti se me pondrá Piando en el sagrado nombre De que me la paz murió Padre dulce paz Gran que ya me salvas Sé que mis pecados se extió Cristo nombre sin igual Mi patada cada cual Que en ti se me pondrá No? 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 No?